Buenas, adelante, adelante Nuevamente arrojados a la incertidumbre del vivo Bienvenida Jani, sos la primera en entrar a Instagram Vamos a pasar una hora charlando sobre lo que más nos gusta Que es sobre cocina, sobre comida Y bueno, quizás si tenemos suerte eso deriva en alguna conversación más interesante Hoy pasión de multitudes, porque el tema que nos va a convocar en el vivo de hoy es el queso Yo mientras van entrando todos y se van acomodando Y nuestro invitado también va entrando Seguramente ya debe estar ahí porque él es muy puntual Voy a merendar, como siempre que los espero con algo rico Hoy miren, hice un budíncito de limón y arándanos Un aroma tiene exquisito Y va a ser mi merienda de la tarde Mirá, lo abrimos A ver cómo está Toc Mirá Mirá esa miga, esa humedad se ve Está, no tibio, pero está a segundos de enfriarse Miren esa miga lo que es y la cantidad de arándanos Porque me quedé tentado de ayer Que estuvimos en el vivo con Paulina Abascal Que a los puntuales les voy a dar la primicia De que la semana que viene vamos a estar repitiendo el vivo a dúo con Paulina Abascal Pero va a ser al revés Yo voy a hacer una receta suya Así que ayer nos quedamos charlando hasta altísimas horas de la madrugada Sobre cuál va a ser la receta que voy a hacer Pero eso no se los voy a adelantar Estamos acá con el productor Hola productor Muy buenas, muy buenas a todos ¿Cómo va? ¿Estamos en Facebook también? Estamos en Facebook Y a la brevedad Es la camarita de Acá con el gran angular Aunque no te guste ¿Con el ojo de pez? Con el ojo de pez Es que no me gusta porque me hace como cara de huevo Parezco el huevo de Condorito ¿Viste? Me hace como la cara así No está bueno Si me hicimos traído a la tablet acá En vez de empezar ahí Era más fácil Pero bueno Arrancamos así No me doy cuenta Lo perfecto es enemigo de lo bueno Usted relájese Lo suficiente Es bastante El sabor a limón de esto Mirá Mirá ¿Qué es esto? Fíjate como no Se hundió Ningún arándano ¿Eh? ¿No está glaseado? No, este no lo glaseé Pero el mío yo lo quiero glaseado El tuyo lo voy a glasear Pero este me gusta de natural Sí, pero ¿y cuándo puedo comer el mío? ¿Y te parece un buen momento este Para hablar de tema? Sí, sí Me está mostrando Le puse tantos arándanos Como es capaz de sostener esta masa Sin que naufraguen No le pasé harina Y esos horrores Que a veces veo que se hacen Son tan húmedos Que los bajo Con nada Bueno Siendo y cinco ¿Estamos? Vamos a contarle Quién es el invitado de hoy El invitado de hoy Es un amigo Un colega cocinero Especialista Él en quesos Un chef from allé Como le digo yo Que es una figura Que está en extinción Porque hay pocos Es decir Él hace Sus propios quesos Vive en Neuquén Tiene Un restaurante Que no solamente Cuando voy a Neuquén Voy Sino que Es al revés Busco excusas Que me lleven a Neuquén Para ir a su restaurante Opera la inversa Así que Como el otro día Si querés picar de acá Porque no es elegante Que estoy hablando Con la boca llena Como el otro día Generó mucho entusiasmo El tema de los quesos Y mis conocimientos Por supuesto Que tienen un techo Por suerte Porque quiere decir Que los puedo seguir ampliando Dije ¿Por qué no invitarlo a él? Que es un referente De la quesería argentina Para que nos ilustre Nos ilumine Un poco en este mundo Del queso Y cómo está la industria Del queso Hoy Así que sin más preámbulos Lo voy a presentar A él Si tenemos la fortuna De que haya entrado A ver Ahí está Primero ¿Cómo sabe Instagram Que lo quiero hacer pasar a él Que lo pone primero? Es increíble Un poquito más Que me ha dado nada Más así Al revés Más así Claro Sí, no Pero no sé Un poquito Bueno, un poquito Ahí Bueno, ahí Bienvenido Al vivo Al vivo Mauricio Culi Ahí va a entrar Estamos haciendo Todos los preparativos Para que no ¿Cómo andás Mauricio? ¿Cómo andás Pedro? Todo bien Por acá Todo bien Voy a subir un poquito El teléfono Porque ahora tenemos Que compartir pantalla Y salen cortadas Nuestras caras Yo te veo muy bien Y te escucho muy bien ¿Vos me ves bien? ¿Me escuchás bien? Sí, perfecto Perfecto Todo perfecto Lo que estás comiendo ¿Viste qué rico? Es que yo últimamente Agarré la costumbre De esperarlos De esperarlos Con algo Para Para merendar Muy bueno Yo tengo unos Te voy a hacer Pentar Igual, ¿eh? Sí, me imagino Bueno, todos nos ven bien Nos escuchan bien En Facebook Estamos en Facebook En Instagram Y en YouTube Es multistreaming Este video Bueno, Mauri Es un placer Compartirlo con vos Este momento Hemos charlado Muchísimas veces En tu restaurante Hasta altas horas Como suele pasar Entre cocineros Y gastronómicos Que nos colgamos Y no paramos Tal cual Y la idea es un poco Esto que nos cuentes Un poco Para que también Los que no te conocen Tanto Sepan lo que haces Y nos cuentes Un poco Sobre este tema Que es tan lindo Y que a todos nos gusta Que es el tema De los quesos Vos estás en Neuquén Sí, bueno Yo, como dijiste Tengo la Toscana Antes que nada Soy cocinero Y después, bueno Empecé a hacer quesos La quesería Está en Río Negro En Chipoleti Pero el restaurante Está en Neuquén Y nada Quería hacer quesos Lo abreví un poquito Con mis hermanos Teníamos una chacra Así que fui Me compré una vaca Y empezamos a ordeñar Y empecé a hacer quesos La primera vaca Una Lourdes La llamamos Que es una vaca Hablando ¿De esto hace cuánto? Esto hace 10 años Más o menos 10, 11 años En el 2009 Bueno, ahí fue Empezó a girar Todo un poquito Sobre la vaca esta Porque empecé a aprender Que necesitaba la vaca Para que me dé buena leche Bueno Parió La queríamos ordeñar Antes de tiempo Bueno, no La ordeñamos Cuando parió Y bueno Una vez que logré Tener leche Terminaba de cocinar Me venía a la chacra La ordeñábamos Y bueno Empezaba a hacer dulce de leche Y empecé a hacer Un par de quesos ¿No? Y bueno Me di un poco cuenta Al tema De lo que es Los quesos En Argentina ¿No? Que por ahí Uno siempre ve Un montón de variedades Afuera Y acá es como que Era un poco más escaso En ese entonces ¿No? Entonces como que quise Hacer quesos Por ahí De los que nos conseguía Para el restaurante Como más Estilo europeo ¿No? Entonces empecé a hacer No sé Quesos diferentes Al principio no sabía Conseguí también Ovejas y cabras Porque quería hacer Mi pecorino Quería hacer un queso Fresco de cabra Tres cabras Y veinte ovejas Fue lo primero que tuve Y dos o tres vacas Y bueno Y ahí arrancamos Y hoy en día Es una quesería Chiquitita Todavía Donde tenemos Veinte vacas No perdón Cincuenta ovejas Y cincuenta cabras Y bueno Hacemos quesos Que yo empecé Haciendo quesos Para el restaurante ¿No? Y hoy en día Bueno Vendemos a diferentes Restaurantes Y a diferentes lugares Siempre es muy chico Y muy artesanal Y son productos Que por ahí Son diferentes A lo que hay en el mercado Porque son más artesanales No tan industriales ¿No? Por ahí Se define muy bien El sabor Al ser algo artesanal A diferencia De ser industrial ¿No? Tiene otro manejo Digamos Y tenés un negocio Para Entregar los quesos Que prueban En tu restaurante Que lo tenés ahí Al costadito Que es hermoso Exactamente Sí Ahí has tomado Bastantes cervezas Cuando has ido Hemos tomado Bueno Tampoco contemos Todo Y hemos estado Ahí en la En la chacra También visitando Las vacas Y las cabras Y las ovejas Mauri ¿Cuál fue el primer queso ¿Cuál fue el primer queso Que hiciste? Dijiste recién Que arrancaste Con el dulce de leche En el cual También nos vamos a detener Un poco Porque gusta mucho Arrancaste con el dulce de leche ¿Y cuál fue el primer queso Que vos dijiste Si quiero meterme En el mundo del queso Tengo que arrancar por acá? En realidad Lo más fácil Siempre es algo fresco Yo arranqué Con la muzarella Quería Vos ves esos libros Donde se hila la muzarella Y ves esa polpeta Y es sumamente Efectivo Entonces Bueno Yo quiero hacer esto ¿No? Y me habían dicho No, si es re fácil Cosa que no lo es Y bueno Fue las primeras pruebas Que hice Fue muzarella Y bueno Y dulce de leche Y nada La muzarella Salió Costó Pero salió Me acuerdo que llevaba La leche al restaurante Porque acá en la chacra Todavía no estábamos No tenía las condiciones Y bueno Fue todo un poco Experimental Y Fue prueba y error Después bueno Empecé a hacer Diferentes tipos de quesos No sé Mis primeros Camper Mis primeros quesos de cabra Yo Quería hacer un azul Y Nada Me faltaba un poco De técnica ¿No? Porque como que Volaba muy alto Pero no sabía Entonces fue un poco Cuando empecé a interiorizarme más Y empecé a hacer un par de cursos Y ahí bueno Cuando aprendí Pero básicamente fue dulce de leche Y mozzarella a la par Vos sabés que la mozzarella La hacíamos nosotros Cuando estudiaba cocina Acabo de sacar los comentarios Porque como también Nos están viendo en En Facebook Y en Y en YouTube Como está partida la pantalla Si no los comentarios Tapan tu cara Entonces los desactivamos No porque hayan dicho nada malo Porque dicen todas cosas divinas Sino nada más Que por ese motivo Y cuando estábamos aprendiendo cocina Había una materia Que teníamos en cocina Que era quesos Y me acuerdo Que nos enseñaban A hacer la mozzarella Partiendo de lo que se llama La masa de tambo ¿No? Que es como un queso Que no es rico Es como una base ¿No? Y se cortaba en cubos Y se ponía Y se empezaba A hilar ¿Uno podría hacer La mozzarella De manera casera? Porque además Viste que es bastante Por más que es un queso fresco Cuando se consigue Es bastante Bastante costoso Esto de que viene en el suero Y que dura poco Sí, sí En realidad se podría hacer Siempre y cuando se consiga De una leche fresca Es muy simple Y es un poco Prueba y error Porque o sea Lo que se hace básicamente Es Se cuaja la leche Con cuajo Y después Eso se va haciendo A prueba Se calienta Un pedacito De esa masa Y cuando vos La podés estirar Hasta un metro de largo Es que está para hilar Entonces ahí Se corta toda Se le agrega agua caliente Y empezás a hacer Boconcini Pulpeta Trenza Y demás Lo que sí hay que tener En cuenta siempre Es de conseguir leche fresca Por ahí la gente Quiere hacer queso Me pide un montón De recetas Y ahora es complejo Porque tenés que salir A conseguir Por eso siempre Una quesería Está al lado De un buen tambo ¿No? O con tambo propio Porque siempre Leche fresca del día Pero si se consigue Leche fresca Se puede hacer Y hay un montón De recetas Y es muy sencillo Hacer un queso fresco O un queso muzarella Lo que es complejo Después cuando vos Querés madurar Un queso Porque no podés Madurar un queso En una heladera O en un lugar Donde tenés No sé Entonces necesita Condiciones de temperatura Y humedad Idóneas Para que se vaya Madurando ¿No? Perfecto Y por ahí comenzar Con una ricota Para amigarse Con esto De que la leche Se corta Y esto de colar Y filtrar Como para ver Qué pasa Para jugar en casa Una cosa lúdica Perfecto Yo lo que les recomiendo Siempre es que empiecen Con un queso fresco No necesariamente La ricota La ricota se hace Con el suero ¿Sí? Ok Que en realidad Es lo que El líquido que queda De cuando hacemos Un queso Entonces Si tienen La posibilidad De conseguir leche fresca Lo que se hace Es Se cuaja Por ahí es complejo Porque no se consiguen Bacterias Y bueno Y para hacer algo Bien hecho Lo que yo recomiendo Por ahí es conseguir Algún yogur Que tiene bacterias vivas Y se puede acidificar Un poco No sé Suponete 10 litros de leche Con 2 o 3 cucharadas De yogur Se premadura Es Media hora A 30 grados Y ahí después Se le puede agregar O cuajo O se le puede agregar Vinagre O limón Y eso Lo que se corta Y lo que resulta Sería como un queso blanco Un queso fresco ¿Sí? Que sería el primer contacto Es muy divertido Está bueno Como ver todo el proceso Y después Lo que es El suero Si lo calentamos Se sacaría Lo que es la ricota O sea que De 10 litros Tranquilamente Se podría hacer Un queso fresco Y se podría hacer Una ricota Tranquilamente Sin problemas Siempre y cuando Sea una leche Proveniente De un tambo Habilitado Y que esté bueno ¿Por qué? Porque De buenos quesos O sea Los haces Con buena leche Y si un animal Está sano Y no sabés Reagiar Brucelosis Tuberculosis O demás ¿No? Yo mientras hablás Me voy anotando Porque surgen Tantas preguntas Es un tema Tan apasionante Vamos a tratar De ir de lo general A lo particular Porque si no Ya de cero Nos metemos En la receta De los quesos Y la gente Se abatata ¿Qué es un queso? ¿Qué características Tiene que tener Para hacer queso? Te doy un ejemplo Mi mamá Cuando probó Por primera vez El mascarpone En la ciudad Me dice Pero esto es igual A la crema del campo Me dice Porque ella se creó En el campo Y viste que la consistencia E incluso el color Son muy similares El de la primera crema Del campo Con el buen Queso Mascarpone Pero Nada que ver ¿No? Porque no No hay un cuajo Lo que es El queso Mascarpone Y la ricota Es como que No son quesos Uno lo llama El queso Pero sería Básicamente Como una crema ácida El mascarpone ¿Entendés? Porque no se cuaja No se hace Ningún proceso Aparte se hace A base de crema Y no a base de leche Entonces podríamos decir Que un queso Es un producto A base de leche ¿No? Que pasa por las acciones Mirá Muy loco La leyenda Si querés Te la cuento rapidito Por favor Como se hizo El que es un mercader árabe ¿No? Que tenían que Bueno Hace montón Antes de Cristo Tenían que subsistir Con alimentos Entonces Se cuenta Que Como una especie De vasijas De unos estómagos Unos cueros De cordero Puso leche Y la puso En un caballo Bueno Un camello Y se fue A su destino Bueno A viajar Y bueno Cuando llega Lo que se encuentra De esta leche Es que estaba En un estado Sólido Sólido Y se corta Que el mascarpone No es un queso Yo lo hacía ¿No lo hace Queso Fresco Pero queso En realidad Bueno Volví a un poquito Anterior Si fuera leche Si Pero como es crema No Y ahí Lo que vos Estás haciendo Es como Acidificarlo Un poco Para que suelte Un poco Del mismo suero Pero no estás Cortando No estás Cocinando No estás Lirando Y agitando Y demás En el otro Proceso Que se acidifica Solo Es una forma O Enzimáticamente Que sería Por medio Del cuajo Así que ahí Tiene el cuajo Entonces como que Diría Que tenemos Como dos líneas De hacer queso Una es Por acidificación Láctico Que te diría Que el 80 90% De todos los Quesos franceses De cabra Son ácido láctico Porque Son ácidos O sea Se cortan Y vos decís Esto es una ricota Pero no es un queso Y de la otra Forma enzimática Donde interviene El cuajo animal Que ahí es El estómago Del animal Que es lo que Tiene esta enzima Que es lo que Hace que lo corte Bien Mauri Te hago una consulta ¿Cuáles son las familias De quesos que hay? Porque viste que Los quesos Lo que tiene de fascinante Es que es un mundo Hay libros gordos Así Es imposible Conocerlos todos Digamos que ¿Cuáles son Las grandes familias De quesos? Para que te dé una idea Depende del autor De los quesos del mundo Los separan En diferentes familias Pero básicamente Tenemos Los quesos frescos Sin corteza Por ejemplo El mascarpón Y la ricota Serían quesos frescos Sin corteza ¿Sí? Ok Que está bueno Son los que Más rendimiento Tienen Y demás Pero son los que Menos duran Porque son más húmedos La muzarella Es un queso Sin corteza También Por eso No dura tanto tiempo Y es más Fresco Después tenés Los quesos Bueno Duros Y semiduros Los quesos duros Son Bueno El queso de rallar Que todos conocen El parmesano El regianito Bueno Los clásicos duros Que acá le decimos Más queso de rallar Y los quesos semiduros Que son tan duros Como los semiduros Que son los que más Hay en el mercado Y los que más se hacen En las diferentes peserías Y lo que más se consumen Después tenés Los quesos blancos Que vendrían a ser ¿Cuáles? Vamos a hablar De los quesos Que se consiguen En el almacén Después nos vamos a meter En los quesos más premium Pero por ejemplo El queso tivo O el queso de máquina O el queso O el mar del plata Que le dicen ¿No? El gouda Todos esos quesos Son quesos semiduros ¿Sí? Después tenés Los quesos Bueno Dentro de los frescos Y de los sin cortezas Que hablamos También están los blandos Que tenés por ejemplo Un cuartirolo ¿Sí? Es con corteza Porque tiene molécula Pero acá lo que conocemos Como lo queso blando El queso primoso El queso cuartirololo Todo eso Y después Tenés otra variedad Que son Los quesos con hongo En superficie Que son los quesos blandos También Pero por ejemplo Tenés un camembert Tenés un brie Tenés no sé Un crotén Que es de cabra Tenés diferentes tipos De quesos Que ahí interviene Un hongo Y eso es lo que Lo hace Diferente de maduración Otro sabor Y demás Bien Y los hilados Como la mozzarella Que nombraste Pueden ser Frescos O Es como una subfamilia ¿No? Esos que se hilan Eso es totalmente Sí, sí Es un queso blando También sin corteza Pero sería como una subfamilia Porque están hilados Entonces ahí Tenés otro proceso Para que te des una idea Ese tipo de queserías Prácticamente No elabora Otro tipo de quesos Porque todas las maquinarias Lo que se hace Se hace solamente Para mozzarella Se calienta la cuajada Con agua caliente A 90 grados Y está armado para eso Bueno De ahí tenés un montón De otros tipos de quesos Como tener provolones Un montón de otros quesos ¿No? Pero entrarían Los quesos Digamos Hilados ¿Sí? Bueno Y saliendo un poquito Entonces tenía Los quesos con hongos Que ahí intervienen Con hongo en superficie O Con hongos secundarios Como sería el caso De los azules Ah, ok Es complejo Porque bueno Por ejemplo El queso Camembert Es un queso blando Que hoy dijimos también Pero tiene hongo Entonces El queso azul también Pero tiene hongo Entonces ahí intervienen Los hongos Que es el Penicillium Camembert El Penicillium Roqueforti Que se hacen como Dos variedades Con que vos lo que le haces Los franceses dicen Que son dos quesos en uno ¿Por qué? Porque le agregas un hongo Haces el queso habitual Y después se transforma En otro Al activarse el hongo Cuando se lo perfora Empieza a crecer Y demás Hasta ahí se entiende Qué increíble Sí, se entiende No, y en el Camembert El briga está por afuera Y lo loco del Roqueforti Es que de adentro Empieza a surgir Exacto Siempre Los dos tipos De hongos Se inoculan En la leche No es que se le agregan Y demás O se perfora Y se le agrega El hongo Siempre se le agregan La leche Cuando vos haces el queso Después Le das condiciones Como para que pueda crecer Ese hongo En el Camembert Por ejemplo Empiezan a nacer Porque tiene Mucha humedad Del queso Casi 95% De humedad Y condiciones De 10 12 grados Depende Para que pueda crecer Y se forma Todo un plumaje Por afuera En el caso De los Lo que se hace Se lo perfora Se lo pincha Todo el queso Como con una aguja De tejer Por eso que a veces Uno corta La horma de azul Y ve como una línea O sea Los hongos Se notan que crecieron Alrededor de algo Exactamente Para que te dé una idea Es como que Está asfixiado el hongo Entonces al pinchar Lo ingresa aire Y ahí puede nacer Si vos no lo pinchas Nunca se hace el azul Y después se empieza A ramificar Por la cuajada Que es una masa abierta Que se hace justamente Para que pueda Entrelazar Bueno Y todo este tipo de hongos ¿Qué pasa? Empiezan a avanzar En la masa Y es lo que cambia El sabor La textura Y cambia En otro queso Se transforma Tu patagon sola Es Tenés el patagon sola Y el Y el blue coulis Porque bautizaste Un par de quesos ¿O no? Está bien Uno tiene muchas maneras De pasar a la inmortalidad ¿Por qué no ser una? Dejar Bautizar un queso Con su nombre Y uno ya queda Inmortalizado Por los siglos De los siglos ¿Cuál? No, a ver El azul El patagon sola La idea es La idea es Para que tengas una idea Pedro En el mundo Toda región Quesera Tiene su queso ¿No? Entonces yo siempre digo Que hay que dejar De mirar un poco Los quesos Podemos aprender De ello Inspirarnos En los quesos Por ahí de Europa Y demás Pero tenemos que ponerle Nombre a los quesos En Argentina Y empezar a conocerlo Y dejar de llamar A los quesos Como en Europa Que no tienen nada que ver Por eso el nombre Y como el blue coulis Es un queso Que me gusta hacer Mucho Inspirar En el silencio Le puse ese nombre Y nada Es todo un desafío Lograr algo Que se viene haciendo Hace más de 500 años Y vos darle tu impronta ¿No? Así que bueno Encima venís a tener Apellido de queso Parece la publicidad Esta de los embutidos Donde el apellido De la gente Estaba relacionada Con su oficio Porque si coulis No es un nombre De queso Un queso azul Que se llame Blue coulis Escuchame Lo compras Claro Me hago una consulta ¿Cuál es la Digamos La altura inventiva Que tiene que tener Un queso Como para que merezca Tener un determinado nombre? Por ejemplo Si estamos En la familia De los azules ¿Cuál es la diferencia Sustancial Que puede haber Entre un roquefort Un borgonzola Un spilton Un cabrales Dependiendo O es que cada país Quiere tener Un queso De una familia Con su nombre O realmente es Tan importante La diferencia Como para que Tengan distintos nombres Y dónde está Y dónde está la diferencia En lo que come El animal En el proceso En realidad Si para darte Un ejemplo Así Si yo traigo Mañana Un francés Y traigo Las vacas Que usa ese francés Y lo meto Acá en la Patagonia Hacer el mismo queso Que él viene haciendo No va a ser igual ¿Por qué? Porque lo que come El animal No es lo mismo Que lo que comen En los Alpes Por ejemplo Los franceses Y los hongos No sé Para que tengas una idea No sé En el tambo En la leche En la persona Que los hace En la cámara Todo eso Transmite como ciertas Bacterias específicas Que le dan Al queso algo Y en cada lugar Del mundo Hay un terroir Diferente O sea La raza De los animales Es un poco Como Si fuera La cepa del vino O sea Vos estás tomando Un vino Un pinot Y no lo podés Hacer con un malbec Y si vos comes Un camembert Originalmente Como se hace en Francia Con una vaca Normando No lo podés hacer Con un aulando O sea Tienen características Específicas Esas especies Que te hacen Diferente al queso Entonces Por eso Es un poco Lo que No se puede Copiar Es inigualable Argentina Es un país Copiador Está bueno Inspirarse Pero Tiene que tener Su queso Digamos Genial Si yo fuera Periodista Que no lo soy Ese sería El titular De la nota Una foto Tuya Al lado De una vaca Con tu queso Bautizado Con tu apellido Y el titular Argentina Es un país Copiador Bueno Estamos con Mauricio Coble Los que recién Se incorporan Maestro Quesero Argentino Estamos a través De Instagram Facebook Y Youtube Iba a decir Twitter Twitter Todavía no Ahí estamos Youtube Saludamos a la gente De Youtube Mauri Yo estoy de acuerdo Con vos Que en Argentina Tenemos un buen Producto Es un país De vacas Es un país Donde hay talentos Como el tuyo Que saben hacer Buenos quesos Entonces La pregunta Necesaria Es ¿Por qué El queso Que conseguimos Habitualmente Es tan malo Y caro Malo Y caro Las dos cosas Bueno Ya que te querés Meter Frases polémicas Te voy a Metete del todo A ver Hay dos Grandes grupos Que es como decía Hoy Los quesos Artesanales Y los quesos Industriales Pasa mucho Por también El consumidor Que tiene que Hacer un montón A ver Un queso industrial Con un queso Artesanal No tiene comparación ¿Por qué? Porque no es lo mismo Que yo elabore Un quesito Con 20 vacas A que la elabore Con mil vacas O sea El manejo De las leches De los animales Y después De los procesos En la quesería Son totalmente diferentes Entonces Cuando vos por ahí Parás Un poco más Un queso artesanal Realmente Lo merece Porque es otra cosa A ver Para que te des una idea En Europa Los quesos Se hacen como un presente Como un regalo Es algo realmente valorado Porque es algo Cultural de mucho tiempo Que vos ya sabés Todo el trabajo Que hay acá Acá No se conoce Para que te des una idea El proceso De un queso Entonces por ahí Es lo mismo Comer un queso Que no tenga gusto A otro que tenga Un poco más de gusto Entonces bueno No, yo no creo Que sea lo mismo Para nadie Comer un queso De plástico Esos que brillan Que le sacás el nylon Y te podés ver En el queso Directamente Que un queso Como los que Hacés vos El tema es que yo veo Que en estos países Francia, Alemania, etc El queso al que accede El común de la gente Cuando va al supermercado De la esquina Hay mucha cantidad De queso bueno El problema acá Es que aún queriendo No lo conseguís O conseguís marcas De pequeñas y medianas empresas Que son proyectos Y a precios Que son exorbitantes En Europa En Europa igual Guarda que vos Comprás unos quesos Que están un euro Y otro y demás Con el nombre Que se los reconoce Y son un espanto Yo pienso que bueno Ellos como Al tener los grandes quesos También tienen Los grandes problemas Porque Hoy en día Han bajado Un montón de calidad Las grandes marcas Y está lo industrial También y lo artesanal Y tienen sus problemas Pero bueno No, yo básicamente O sea Como que el consumidor Tiene que Tiene que Siempre Rever Qué es lo que compra Y diferenciar un poco De lo industrial Y lo artesanal Por ahí no hay acceso A lo artesanal En muchos lugares Pero hay cada vez Más quesería Y yo veo como que hay Lugares específicos Donde comprar buenos quesos Y como que la gente Está más interesada Y la nueva generación más Se ve mucho en las ferias O sea Antes era impensado Y hoy en día Tenés un montón de queseros Y hay como La nueva generación De queseros Como que quiere hacer Otra cosa diferente Y salir Del queso duro Que por ahí Está ocho meses un queso Está un año otro Y es el mismo queso Nada más que tiene Diferente tiempo Pero Eso es otro tema Que yo observo Cuando vas al Al supermercado Yo me acuerdo Cuando Hablo del supermercado Porque es el punto de referencia Que la gente Que nos está mirando Tiene que va a comprar Y la verdad Que tiene que elegir Con lo que hay Que es bastante pobre A mí me gustaría Que Estas pequeñas expresiones Que hay como La tuya Y otros buenos Queseros que hay En Argentina Muestren Mi mamá me decía Pedro andé a la esquina A traer un queso Cáscara negra Que le decían Que era el queso De rayar El queso De rayar Era duro Era una piedra Ahora vos vas y agarras Un queso de rayar Envuelto En film Ni al vacío Ni al vacío Como los ponen ahora ¿Me entiendes? Apretás el queso Cáscara negra Y se te hunde el dedo Y vos decís Pero pará Si quiero un duro No hay Y bueno Ahí lo que sucede O sea Por eso está muy bueno Siempre O sea Tratar de Demostrar Y de contar Todo lo que más se puede A ver Yo sin desmerecer La industria Pero vos Para lograr Lo que hace la industria Para llegar a cada vez Más gente Empieza a quebrar Un poco los procesos Entonces Un queso Por ejemplo Que te lo hace A la semana O sea Te lo hace en el día La semana Ya lo está envasando Al vacío Y capaz que ya salió Para vender Entonces Mauri Nos están invadiendo A preguntas Yo saqué los comentarios Pero no saqué Las preguntas Que están ahí abajo Y están llegando Un montón de preguntas Si querés Te leo alguna De Instagram Fede No sé si vos Tenés alguna Veníamos con encuestas A ver En Facebook Pero bueno Nada Súper interesa El tema Me hacen Una serie De preguntas De todo tipo Algunas Que son como Súper técnicas ¿Puedes repetir Dónde tiene La fábrica De quesos? Sí Lo vamos a repetir En todo momento Lo repetimos Al principio Ahora el medio Lo vamos a repetir Que es que Mauricio Culli Tiene su restaurante En Neuquén Que se llama La Toscana Ahí al costado De la ruta Y me preguntan ¿Dónde estudiaste? Me gusta esta pregunta ¿Dónde estudiaste los quesos? ¿Sos autodidacta O estudiaste en algún lado Para aprender a hacer esos quesos? En realidad Sabés que Es una pregunta Que siempre le hago A todas las queserías Del mundo que visito Porque es muy Es un oficio En realidad Ser quesero Que hay pocos lugares Donde aprender Y los libros Y todas las bibliografías Que hay Son muy técnicas O muy No sé Como se dice Sencillas Que es difícil Llegar a algo bueno Entonces Es como que Bueno Pasas a ser muy autodidacta Y es un poco Al tener leche Todo el tiempo Es como que Vas aprendiendo Y conociendo Yo tuve la suerte De aprender Con Pablo Batro Que fue uno de los Queceros más referentes Tengo el libro De Pablo El libro Los quesos argentinos Es espectacular O sea Para toda la gente Que por ahí Quiera iniciarse O aprender más Y además Se los recomiendo Porque realmente Es muy lindo Y es muy completo Y bueno Aprendí con él Un poco Y después Es aprender Y adoptar técnicas Un poco Como cuando Aprendes a cocinar ¿No? O sea Sin una buena técnica No vas a ningún lado O sea Yo también Practico karate Y es como que Aplico la técnica Para cocinar La técnica Para practicar karate Y es como que Es re importante Practicar karate Claro Soy karateka también Entonces No tenía ideas ¿Cuántas veces Vas a conocer Un quesero Karate Escúchame Te juro No sabía esto Mauricio ¿Hace mucho Que sos karateka? Sí, sí Cinturón negro Re antitelevisivo Pero Era eso Me picaba ¿Hace mucho Que sos karateka? Sí, sí Más de 15 años Que practico Desde chico No, pero La técnica O sea Vos después De que aprendés Un queso básico Es como aprender A terminar O sea Tenés un montón De opciones Pero es muy Muy importante Aprender De una buena Fuente Claro Sí, por supuesto Por ahí De libros Y hoy De tutoriales Y un montón De cosas Que están mal hechas Y bueno Realmente Después te sale Cualquier cosa Pero bueno Aprendí básicamente Con Pablo Batro Que me inició Y él Fue así Lo que tenía que hacer Mal Y bueno Ahí arranqué Acá me pregunta Seinara No voy a poner Las preguntas Chicos Por el mismo motivo Porque si no Tapo la pantalla Y no pueden ver Desde Facebook Y desde YouTube Pregunta ¿Qué tipo de queso Serviría para madurar En casa? Interesante ¿Viste? Como uno puede Estacionar un vino Y decir Este lo guardo Para cuando se case La nena A ver Si quisieras un queso ¿Cómo hacés? Que los quesos No se pueden No se siguen Madurando Al vacío Compra un queso Uno al vacío Lo que tiene que ver Dos cosas Si tiene corteza Que ya está Madurando Si no tiene corteza Es que ese queso Nunca pasó Por una cámara Y no va a ser bueno Pero Las condiciones Para madurar Un queso Tendrían que ser Las mismas De la cámara De donde vino Por eso a veces Es muy complejo ¿Por qué? Porque en una heladera No tenés 70 o 70% de humedad Y no tenés 12 grados Entonces Claro Es un lío No lo hagan Mauricio Mirá lo que tengo En la mano Para esperar Tú me dijiste De estacionamiento Después de estacionamiento Después tengo Un queso Toscano Un queso Patagoncilla Y un cabrino Que es un queso De cabra Que mirá la diferencia De color ¿Sí? Porque uno es Es más bien Martíl Y el otro es bien Amarillo Por la raza Jersey Ah, eso depende De la raza Exactamente Sí, la leche Y bueno, nada Y también se nota Un poco la cremosidad ¿Cómo es que se forman Esos agujeros En Elemental? Que encima viste Que hay un montón de gente Que cree que el que tiene agujeros Es como algo Que forma parte De la creencia popular Que relacionan El agujero Al gruyere Claro Que el gruyere No tiene ojos Por favor Ojos No agujeros Qué bruto Agujeros Ojos 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 Agujeros No hay problema Pero en realidad Es una bacteria Que se llama Propiónica ¿Sí? Que está en la leche Y esos quesos Lo que se hace Es se llevan A alta temperatura Para tener una idea Un queso se madura A 10 grados Estos se llevan A 25 grados 22 18 Depende de qué queso Entonces ahí Se infla esta bacteria Se forma un gas Y forma los ojos ¿Sí? Y bueno Ahí haces este tipo De quesos Como Elemental Y un montón De tipos de quesos Que tiene ojos El gruyere Que es de la familia Lo que más se hace En Suiza Es gruyere Y elemental Bueno A diferencia Elemental Si tiene ojos Y el gruyere No Te cuento Que nos están mirando De Suiza No es una joda Tenemos público Que nos mira De Suiza Una amiga Que nos comenta Siempre Que está viviendo En En Zúrich Y bueno Y te he visto Hacer ¿Cómo? Estuve cocinando El año pasado En Zúrich Y llevé mis quesos Y quedaron encantados ¿Eh? Y sí Ninguno No, mirá Que es un país quesero ¿Eh? No han sido originales En quedar encantados Sí, está todo bien Es un país quesero Pero yo soy De la partida De que no tenemos Nada que enviarle Realmente, ¿no? Como que es una forma De decir Lo que pasa Pero esto se ve en los vinos Se ve en el aceite de oliva Se ve en los quesos Cuando queremos Hacer bien las cosas Se puede Lo que a mí por momentos Me frustra Es decir, bueno Tenemos el producto Sabemos cómo hacerlo Bueno, ahora ¿Cómo ampliamos Para que esto llegue Cada vez A más cantidad De A más cantidad De personas Y que la gente No se frustre Viendo ¿Me entendés? Porque además son cosas Que se hacen acá No es que son Exotismos Que vienen de otro lado Y decís ¿Qué querés? ¿Cómo pretendés Encontrar eso? Si, escúchame Frutas, bro Pasa con las frutas Pasa con algunas verduras Con algunos productos Que Básicamente, Pedro O sea Yo no Como que no No es que tenga La culpa El consumidor Pero el consumidor O sea Como vos aprendes A tomar un buen vino Tenés que aprender A comer un buen queso O sea Y darte cuenta O sea Si te da lo mismo Es como que bueno Ya comes cualquier cosa Entonces en ese sentido Pienso que aprendés mucho Y después Si vos te empezás A interesar Qué es lo que comes O dónde se produce O dónde se labora O cómo está hecho Mínimamente Y empezás a ver Un par de diferencias ¿Por qué este queso Tiene corteza? ¿Por qué este no? ¿Por qué este tiene un nylon? ¿Por qué este no? ¿Por qué este sabe bien? Y empezás a comparar Y bueno Ahí empieza a aprender Yo lo comparo siempre Con los vinos Porque es muy similar Y si vos ves No sé Veinte años atrás Los vinos No sé En la Mascuana Eran todos más o menos iguales Los panes Fijate vos Que antes Hay ahora Hay una gran avidez Ahora por comer buen pan Y la gente se está Re contra interesando Hacer pan En empresas Que son interminables Porque ¿Quién va a hacer La masa madre? Yo tengo un curso De masa madre En receteate.com Pero reconozco Que es un curso Para personas avanzadas Que de hecho No lo hice yo Lo hice un panadero amigo Que se llama Johnny Gesto Que es especialista En masa madre Y digo Qué increíble Cómo el pan Antes vos ibas a restaurant Incluso de alta cocina Y el pan era medio Como el último eslabón Es decir La tensión Que recibía la cocina No se veía reflejada En el pan Y ahora hay mucha avidez Por comer buen pan Y yo creo que eso Va a llegar al queso también Todavía no De a poco se va llegando Pero en algún punto Van a decir Che Quiero comer buen queso Quiero conseguirlo Porque sé que está Lo que pasa Que bueno Volviendo un poquito Yo por ahí siempre Doy ejemplos de afuera Pero bueno Vos también has viajado Un montón y sabes No sé Vos afuera viajás Y tenés un montón De variedades de panes Y realmente El que come el pan O sea Va a comprar el queso Va a comprar el pan Y realmente tenés una calidad No sé En Suiza En Francia Donde sea Y bueno Yo pienso que esa diversidad De calidades Es lo que la gente Por ahí tiene que aprender A elegir Y podés tener Porque bueno Por ahí no te vas a comprar Todos los días O vas a comer todos los días Un queso bueno Pero de repente Cuando está la ocasión Sí está bueno Saber y bueno Y comprar Lo que puedas comprar ¿No? Un poco así Fijate que Incluso la manera De referirse al queso Yo creo que todo Se ha gourmetizado Del último tiempo Esta parte Y el queso No ha escapado A esa tendencia Vos fijate que antes Al queso azul Se le decía Inequívocamente Roquefort Y ahora Le decís Roquefort Y es como que En los salones cultos Te miran mal Yo Me miran a mí Los cocineros Porque en una mesa De queso Cuando te dicen Dame Roquefort Y yo los reto Directamente Y les digo No creo que un cocinero Diga Dame Roquefort No, no, no Me miran los cocineros Los colegas míos A mis cocineros Porque yo me peleo Con los clientes Y les enseño Entonces les digo No, no, no No llames Roquefort Porque Roquefort Hay en Francia Y es de oveja Y es de raza lacuna Y acá no tenemos Y bueno Y le empezás a enseñar Y la gente te abre los ojos Como mea Y no Pero es realmente así Como diciendo este fanático Escuchame Maury Te hago una consulta Invito a amigos O una cita muy especial Porque para mí El queso es súper erótico Súper Es un producto Que te conecta Tiene una manera De llegar Al lugar En el paladar Ataca Zonas del paladar Que otros Porque quizás Porque es un fermento Pasa lo mismo Con el vino Pasa con Con los panes Y quiero Y quiero agasajar Amigos A una pareja Con una buena Tabla de quesos Que en tu restaurante Es una especialidad No dejen de pedir La tabla de quesos En la Toscana Por favor ¿Qué quesos elegirías? ¿Qué quesos de cada familia? ¿Y con qué los combinarías? ¿Y qué tomarías? Bien En realidad Siempre se compra Algún queso Muy fresco Que puede ser Algún queso De cabra O algún queso No sé Que sea más bien cremoso Que es por el cual Se empieza Lo que hay que tener en cuenta Bueno Siempre que se empiezan Desde los más suaves A los más intensos ¿Sí? Pero está bueno Como que comprar De diferentes familias En ramos generales O sea Sería un fresco Por ahí Un semiduro O un duro Un queso con hongos Que puede ser un camembert Un brie Y terminar con algún azul ¿Sí? Básicamente ¿Y algún duro Algún duro Duro Tipo un parmesano Un rellenito Un sardo Exacto Entonces podemos arrancar No sé Por ejemplo Si arrancamos Con un fresco de cabra ¿Sí? Con quesos O los que decía hoy Cuando arrancamos Que son más lácticos Son más ácidos Entonces quedan muy bien Con los Que son los vinos blancos ¿Sí? Con un charboné O con un sabiñón blanc Para que O sea Una idea tiene que tener Como el mismo En boca Intensidad Exacto En el mismo sentido El vino La acidez Con el queso ¿Sí? Bien Me daría Está bueno Que es importante Marcar por cuál empezar Porque vos cuando armás Una tabla Cualquiera Enseguida empieza a agarrar Y te empieza por el azul Por el azul Y después nada tiene gusto Exactamente Entonces de repente Probás los que más Te llamen la atención Y después volvés Al que te gusta Pero básicamente Estaría bueno Uno fresco de cabra Algún duro Semiduro No sé Puede ser un morvier O algún duro Puede ser un parmesano Con granas Que esté buen estacionamiento Un camembert Un brie Y después un azul Y los vinos Bueno Los blancos Quedan muy bien Pueden ser Vinos muy jóvenes Sin madera También Que quedan muy bien Con los quesos Semiduros Y para terminar Un vino dulce Que puede ser No sé Un soterno O algún vino No sé Algún añejado Algún tardío ¿No? Para O un oporto Para un azul Quedan increíbles Esa combinación Es increíble El vino dulce Con queso azul Es impresión En la boca Te hace tipo Ahí termina Termina Es el orgasmo Vamos a decirlo Venía como Increciendo Y de golpe Con el azul Y el vino Y el vino dulce Explota Un dato importante A ver Un muy buen pan Y manteca En una tabla Y después Porque la manteca Si hay algún queso Muy intenso Se acompaña Con un toque De manteca Y suaviza Y obviamente Después Miel Higo Peras Uvas O secos Nueces Avellanas Todo lo que Acompaña muy bien Algunas frutas En almíbar Que he visto Que también servís También quedan muy buenos O bueno Armamos también Unos cuadrados O de membrillo Bueno Todo eso Acompaña muy bien No sé La gente por ejemplo Se vuelve loca Con la miel O sea Vos tenés un buen Panal de miel Porque vos servís El panal de miel Y queda Riquísimo Con cualquier queso Entonces Ahí vas a tener Con un muy buen vino Y lo loco Lo lindo Es que vas a ponerte A hablar De los quesos Con el vino Y con el pan Y bueno Es como que eso Da para compartir Y para disfrutar Mucho En una tabla De quesos Simplemente Con 4 o 5 Quesos Bien hechos Está bueno Y además Los platos De tu restaurante En general Orbitan Alrededor del queso Y el queso Cuando es bueno Es un número opuesto Es como que Agarrás la carta De Mauricio Y decís Tráeme todo Porque no sabés Qué pedir Y todo lo que te pidas Te va a gustar Porque son todos los sabores Que a uno le gusta comer Bien hechos Es como que lo tenés Me entendés A Messi A Tevez Entendés Es como que tenés Todo el fe No puede fallar No puede fallar Una vez O sea Hacés un montón de variedades Y está divertido Después utilizar tus productos Y a su vez Bueno Cuando visito Diferentes lugares Cómo los utilizan Otros cocineros También está bueno Porque de repente No sé Hay otro plato O lo marían Con otra cosa Y queda muy bien Pero No sé Por ejemplo Ahora estamos haciendo Unos canolis Con la ricota fresca Que quedan increíbles Los canolis Con la ricota fresca Eso no los probé La próxima vez que vaya Los quiero probar Porque me encanta Cuando agarrás la ricota Con el azúcar Y la procesás Queda una crema Pero Increíble No sabés El sabor que tiene No sé Si parece que tiene No sé Leche condensada No sé Queda un gusto a leche Muy agradable Muy rico Con una ricota fresca Que quedan increíbles Y bueno Vamos haciendo Diferentes platos A base de los quesos Que bueno Eso también Nos divierte ¿No? Tenemos preguntas De Facebook Tenemos una amiga Cocinera Perla Erro Que nos está mirando En este momento Dice Pedro Qué buen invitado Tony querido Qué hermoso Escucharte Sos el máster ¿Cuál sería el camino Para que estos productos Estén en la mesa De todes? Abrazo para ambos Y si exporta Y si exportas Si exportas Tus quesos Bueno Nada Contestá la voz Bueno Eso era No A ver Yo pienso que Exportar No Yo tengo una producción Muy chica Es como te digo O sea Va todo de las manos O sea Cada vez que aumenta El consumidor A tener estos productos Hay más acceso A todos Y es mucho más fácil Para todos Necesitamos Como que la gente Conozca Y consuma Que eso sea Como para Ver Y aprender De la diferencia Algo industrial Creo que el camino Es un poco ese O sea Va de con la gente Y con la cantidad Que se sumen Al tiempo Productores Artesanos Me encanta Porque es bien Marcada tu postura Vos pones La responsabilidad O la tarea Más que la responsabilidad En el consumidor Y está bien Es el consumidor El que tiene que informar Sus ganas Porque en realidad Cuando se hace un estudio De marketing Y va a salir Un producto nuevo Está basado En quienes saben leer Las ganas Que tiene el consumidor De consumir Ese producto Que está saliendo De YouTube Tenemos una pregunta De YouTube Dice Ah Muy interesante Esta pregunta Un queso muy popular Dice La burrata ¿Qué tipo sería? Viste que está Diciendo la burrata Todo el mundo Come burrata ahora Sí Bueno Está dentro De la Decilo 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 No, no ¿Qué pensaste? Pensaste algo ¿No sos burratero? La burrata Está dentro De los quesos De la muzarella Porque es un queso hilado Y lo que Lo que entra O sea De la clasificación De los quesos hilados Y de los quesos frescos Sin corteza También Es un queso Que se hace Con la misma masa De muzarella Se deshilacha Toda la muzarella Se mezcla con crema Que eso se lo llama Estrachiatela Y se rellena Como una suerte De bolsillo ¿No? Y se hace la bola Rellena con todo esto Bueno Es buenísimo Muy húmedo No aguanta tanto A ver No hay una máquina Que lo haga Esto Se hace artesanalmente Y eso está caliente La cuajada Está a 60 grados La masa Lo haces con guantes Te quemás Y lleva un trabajo Realmente laborioso Por eso Hay un montón De calidad De burrata Pero bueno Por eso Hay unas burratinas Chiquititas Son muy lindas Están haciendo ahora Qué lindo Qué laburo Sí, sí, sí Pero bueno Por eso el tema De la burrata La burrata es muy loca Porque vas a París hoy Y está burrata Por todos lados Y en Francia Sí, vas a No sé A la India De burrata Vas a Suiza ¿En serio? ¿Es un fenómeno mundial El de la burrata? Pensé que era acá nomás A mí me llamó la atención Porque siempre Afuera Típico una pizarra Y dice burrata En Francia En la calle Increíble la aceptación Que tuvo ese queso Sí, sí Es muy Muy fresco Bueno Vamos a otra pregunta Dice Acá dice ¿El queso feta ¿Se hace solo con leche de cabra? ¿O lleva mucho tiempo Su elaboración? El queso feta Se hace con leche de oveja De cabra O mezcla de cabra Oveja y vaca Ok O puede ser solamente de vaca Es uno de los quesos Que Bueno Los griegos Son los que más quesos Consumen en el mundo Prácticamente 30 kilos Por persona Por año Es impresionante Los griegos Los griegos Si Grecia está como Primero y segundo No sé Y para que tengas una idea Los argentinos Están en 10 kilos Y el queso feta Surge Bueno Obviamente De la parte del Mediterráneo Que es un queso Que Donde hace mucho calor Entonces Se lo sumerge En salmuera Para conservarlo Entonces Es un queso Bastante Salado Porque está Una salmuera Al 7% Mínimo Queda Es típico Por ahí Acá en la Argentina Hay diferentes tipos De queso feta Pero bueno El queso feta Vos lo tenés que poder Abrir y romper Tiene que ser Como un carambleado ¿No? Exacto Hay quienes venden El queso feta Y es un queso Que es como Demasiado Firme Y no tiene eso Que se Que se desgrana Y además Lo que tiene lindo El queso feta Que despista Porque vos lo ves Blanquito Clarito Y en general Uno asocia A los quesos Así frescos Y blancos Con un sabor Muy suave Y cuando lo comes Es como Tiene un montón De personalidad Y medio picantito De manjar Nosotros lo hacemos Únicamente de cabra Y queda bien blanco La leche de cabra Es la más blanca De todas Y bueno Y queda Así carambleado Lo maduramos Mínimo 60 días Y bueno Queda muy rico Mauri ¿Hay alguna familia De queseros Así que formen Como una comunidad Porque viste Que la unión Hace la fuerza De alguna manera Aunque A veces Se despotrique De ella Hay que juntarse Con otros Para Para hacer Como una fuerza ¿Hay algún tipo De Cónclave Que cero Que vos digas Nosotros Hace Hace poquito Bueno Formamos una asociación Que se llama ALCA Esa asociación De queseros Latinoamericanos ¿Sí? Donde hay Muchos queseros De Bueno De acá De Argentina De Uruguay De México Y de diferentes tipos De lugares Y bueno Y lo que La idea es formar Un poco Y mostrar ¿No? Todo lo que es Los quesos artesanales Así que estamos Trabajando En conjunto Está muy bueno Le vamos a presentar Justo en Masticar Bueno Con Guille Bueno De Santa Olalla Que lo conocés Con Zurro Bueno Con un montón De amigos Con un colega Sí Lo adoro Guille Un beso grande Estuve hace poco Ahí en la alquería Visitándolo También hace unos quesos Increíbles Tengo una consulta Argentina Regionalmente Estamos Estamos posicionados ¿Cómo? En materia De De los quesos Artesanales Y a ver Argentina Lo que tiene No Artesanalmente Falta un montón Crecer No Se exportan Muchos tipos De quesos Industriales Pero bueno Son quesos Que compiten Con los mismos Nombres No Pero me refiero Al queso Bien hecho Al queso Como el que Hacés vos Hay otros países En Latinoamérica Que también Están Al nivel De esos quesos Somos muy pocos Somos muy pocos Pedro O sea Está bueno Pero falta Muchísimo Más volumen O sea Antes se exportaba Y demás Pero más allá Viene la gente En día de afuera Y prueba A quesos Que están muy buenos Pero bueno Falta mayor volumen Ni falta Ni falta Ni falta dar Y yo Pienso Y yo pienso Que la clave Está un poco En Darle nombres Porque vos Por ahí Comés un queso Camembert Hoy en día Que capaz Que está Artesanalmente Hecho Y no es Igual A lo que Es un queso En Francia Mauri Nos vamos quedando Sin tiempo Y no quiero Que nos levante Instagram Porque sería Una pena De la vaca Lourdes A hoy ¿Cuáles son Tus proyectos Mirando al Futuro? Brevemente Que vos digas Mira de acá Me gustaría tener Otro restaurante Hacer un libro Tener mi empresa De quesos No A ver Estamos en un proyecto De poder mostrar Mucho más Lo que hacemos Mi sueño Siempre Yo Visito Suiza Entonces Mi sueño Es un poco Conocer Un Están de escala Pero en forma Artesanal Que no solamente No se puede Lear el producto A vos Sino que le pueda Llegar a más gente Pero Con La escala O sea Artesanal Que vos puedas Conseguir un queso Que de repente Bueno Lo veas en un supermercado Pero que sea bueno Pero que sepas Que hay un trabajo Artesanal atrás Estamos desarrollando Unas ampliaciones Y poder crecer Un poquito más En la quesería Ventimiglia En ese sentido Y también Poder mostrarlo El día de mañana Una experiencia Que puedas ver Abrirlo turísticamente Mauri Tengo que cortar Mil gracias Lo van a encontrar Mauricio En la Toscana En su restaurante Ahí al borde De la ruta En Neuquén ¿Qué ruta es? Ruta 22 Ruta 22 Preguntaban ¿Qué kilómetro? En realidad La calle Es Lastra JJ Lastra Y Pampa Es por la ruta 22 Pero en las calles Pero en las calles De abajo Sería Lastra Y Planas Bien Neuquén Argentina Mauri Te quiero Nos vemos pronto Gracias por acompañarnos Con esto Con todo este conocimiento Que tenemos Quedaron un montón De temas por delante El dulce de leche Que preguntaban La manteca La crema Bueno Es fascinante Pronto Espero que podamos Hacer otro Te mando un beso grande Y nos vemos pronto Dale Un beso Chau Chau Pedro Bueno amigos No nos queda más tiempo Un genio Mauricio Es fascinante El mundo de los quesos Gracias por estar Les mando un beso grande Y nos vemos ¿Qué es? ¿Viernes hoy? ¿Ahora vivo el fin de semana? ¿O me lo tomaré Como el fin de semana pasado? Bueno, no sé No sé No prometo nada Capaz que sí Capaz que sí Beso grande Nos vemos Chau Buen fin de